Los campos de golf de Galicia, y en concreto los de la provincia de Pontevedra, cuentan con el total reconocimiento tanto por parte de jugadores profesionales como de amateurs. El Club de Golf de Mondariz, el de Meis, el Ría de Vigo, el de La Toja y el Real Aeroclub de Vigo forman un quinteto que cuenta con su propio circuito para su promoción y disfrute. Es el circuito Rías Baixas de Golf que se desarrolla entre los meses de junio y septiembre. Sabemos que son muchos los que participan, pero para los que no tengan la oportunidad de venir, aquí va nuestro particular recorrido para conocerlos hoyo por hoyo. Para mí el diseño del campo es una cosa que nos define, porque cada hoyo es diferente. No tenemos un hoyo que se repita, ningún par tres que sea igual, y eso hace mucho más entretenido jugar aquí que en un campo que a lo mejor todas las calles son iguales y resulta más aburrido porque siempre es igual, una calle con otra, y es muy difícil diferenciar. Entre una calle y otra, no es el caso nuestro, que cada calle es diferente. Y el cometido de este campo desde el principio ha sido ofrecer el golf a precios muy populares. De hecho aquí el sentido elitista que tiene el golf no existe. Y esto es un campo público, muy barato, está abierta la entrada a todo el mundo y nuestro cometido es que el golf llegue a todos los niños y a todas las familias. Es un campo muy divertido de jugar y es exigente para todas las categorías. En el golf hay hándicaps y los hándicaps bajos, para hacerse abajo de este campo, tienen que jugar al golf. Eso es lo que me dicen. Es un campo muy comercial, es un campo muy sencillito, muy rápido de jugar, muy integrado dentro del entorno y con un diseño de hoyos muy variado, con lo cual para el jugador de hándicaps bajo, como medio, como alto, tiene un nivel de satisfacción al acabar bastante grande. Intentamos sobre todo también, porque creemos que es un punto que debíamos mejorar desde hace años, en hacer especial hincapié sobre el mantenimiento y cuidado del campo. De unos años atrás para aquí se ha mejorado bastante y la línea que seguimos, gracias a Dios, es ascendente, con lo cual queremos posicionarnos como uno de los campos mixtos y comerciales más potentes a nivel gallego y a nivel nacional. Comenzó en el año 60, más o menos con tres hoyos. A partir de ahí fue creciendo hasta el día de hoy, que tenemos nueve hoyos, solamente nueve hoyos, no tenemos espacio físico para poder ampliar a 18. Son nueve hoyos muy cómodos, es un campo bastante llano, muy técnico, tiene mucho fuera de límites. El estado del campo es nuestra característica fundamental, el estado siempre es muy bueno, siempre está muy bien cuidadito. Tenemos doble salida en todos los hoyos desde hace siete años, más o menos, conseguimos tener nueve hoyos, pero con doble salida, con lo cual varías un poquito el recorrido. Es el único club de golf del Ayuntamiento de Vigo y aquí juegan al golf pues miles de jugadores al año, tenemos casi 900 socios y como se ve, es una instalación magnífica, que está ya entroncada con la historia de Vigo desde hace más de 60 años y estamos muy satisfechos de ser el campo de golf de la ciudad de Vigo. El golf es hoy un deporte en auge, ya no es un deporte elitista, es un deporte que está muy extendido y además es un deporte que socialmente pues solo hace bien, bueno para la convivencia, para la salud y para el disfrute de pequeños, de mayores, de jubilados. Yo me encuentro ya en esta fase y repito que es un campo que está muy bien cuidado, tiene nueve hoyos, pero es un campo que está excelentemente cuidado y cubre todos los estándares de exigencia de golf a todos los niveles. El nuestro Green Keeper, que es el asesor que dirige el cuidado de campo, que es un ingeniero químico que trabajaba con Niklaus, un jugador de golf mítico, acaba de enviarnos un informe diciendo que en este momento es el campo mejor cuidado de Galicia, por lo cual para nosotros es un orgullo y creemos además que es el campo que se merece la ciudad de Vigo. Nosotros pretendemos a través del turismo y a través del golf promocionar el turismo y ese es el objetivo fundamental que tenemos en nuestro destino, un destino de calidad que cada día se va consolidando y un momento de crisis como el que estamos viviendo, este tipo de iniciativa refuerza todavía más este sector, refuerza todavía más las actividades, refuerza todavía más que turismo Real Baixas cada día pues tenga más prestigio a nivel nacional e internacional. El golf es una manera de llegar, más de mil participantes en este circuito y creo que las cifras abran por sí solas. En definitiva, el golf es una excusa perfecta para recorrer las rías Baixas de norte a sur y de este a oeste, compitiendo y disfrutando de todo lo que este destino de calidad ofrece.